Tenemos que simplificar esa expresión. ¿Qué obtenemos luego hacer toda la simplificación? En otras palabras, te piden una expresión que sea equivalente. En vez de tener esta cosa, ¿qué expresión mucho más pequeñita permite obtener lo mismo? El mismo resultado. ¿Qué expresiones equivalentes? De eso se trata el asunto. Puedes particularizar, puedes meter valores a ver cuál se comporta igual o puedes desarrollar. Aquí vamos a desarrollar y vemos si vamos a particularizar al final. ¿De acuerdo? ¿Ya pausaste el video? ¿No? ¿Listo? ¡Empecemos! Muy bien, muchachos. Tenemos, como dice allí, seno de 2 veces x. ¿Sí? Y eso está dividido sobre 1 más el coseno de 2x. Y aquí tú dices, ok, si tú quieres simplificar, quieres reducir esto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros para obtener un valor que cumpla con la condición, una expresión? Entonces, analiza. Es una división de dos cantidades. Aquí tienes el seno del ángulo doble. Aquí tienes el coseno del ángulo doble. Resulta que el seno del ángulo doble, en los videos conceptuales vimos que esto en el numerador se puede representar como dos veces. El seno de x por el coseno de x. Eso es la definición formal del ángulo doble. Esto lo acabo de escribir aquí. ¿De acuerdo? Así como está el ángulo doble de esa forma, podemos llevar el coseno del ángulo doble también. Mira que sería 1 más el coseno del ángulo doble es el coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Y tú dices, ajá, ¿y ahora qué hago? Entonces tú dices, ya va, espérate, espérate, espérate. Hay una identidad fundamental de la trigonometría que tú puedes implementar aquí. Tú dices, este signo de más al final no le hace nada a esta expresión. Y en álgebra tú puedes reorganizar esto y hacer asociatividad. Tú puedes escribir primero este término con este término y luego dejas el coseno de último. ¿Cómo quedaría el asunto? Mira que en el numerador tendrías dos veces seno de x por el coseno de x igualito. En el denominador voy a escribir 1 menos seno al cuadrado de primero para que lo veamos mejor. 1 menos seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x. ¿Para qué? Para agrupar estos dos de manera asociativa. ¿Por qué? Porque es que al final esto viene de una identidad fundamental de la trigonometría. Esto es igual al coseno al cuadrado. Y tú miras, ¿por qué? Mira, si el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo, sabemos que eso da 1, y lo vimos en los videos conceptuales. 1 menos seno al cuadrado es como si esto lo pasaras para acá restando. ¿Sí o no? Bueno, si este término que está aquí lo pasas para acá restando, resulta que esto es igual al coseno al cuadrado de x. Es decir, que aquí vamos a escribir el coseno al cuadrado de x que se va a estar sumando consigo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría el asunto? En el numerador dos veces el seno de x por el coseno de x sobre coseno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x. Y ahí es donde tú dices, ok, pero si algo tú lo sumas consigo mismo, es dos veces esa cantidad. Entonces ahí dices, ok, si eso es en el numerador dos seno de x por el coseno de x, ok, en el denominador tendrías dos veces el coseno al cuadrado de x. Ah, ahora no tengo ni sumas ni restas. Todo está multiplicando y dividiendo. Puedo simplificar. Ahora, el 2 anula con el 2 y dices, ok, estamos haciendo la cosa más chiquitica. Coseno de x multiplicando, aquí está elevado al cuadrado. Este me va a cancelar a todo este de arriba. ¿Qué quedaría entonces? Arriba queda solamente el seno de x y abajo queda, si esto era coseno por coseno, recuerda que cancelamos un coseno y quedaría coseno de x. ¿Quién sería seno de x sobre coseno de x? Eso se conoce como la tangente. Quiere decir que esta expresión inicial, atención que los pasos fueron estos, la expresión inicial que tenemos acá se puede escribir como la tangente de x, así directo. En vez de estar haciendo todo esto, tú le dices a alguien, pero ¿por qué tú tienes toda esa expresión si al final es más fácil que tú al valor le saques la tangente y ya? Y tienes el mismo resultado. Entonces es una expresión equivalente, mira que el seno sobre coseno es la tangente. Y tú te tienes que preguntar, ¿será eso verdad? Entonces aquí como estamos practicando y estamos, digamos, sacando bastantes videos conceptuales donde vamos a hacer práctica, tú dices, ¿qué pasaría si el valor de x fuese un ángulo cualquiera? Vamos a poner x igual a pi cuartos. Recuerda que pi cuartos en grados es lo mismo que 45 grados. Es uno de los ángulos que nos va a funcionar a nosotros para sacar cuentas. ¿Sí? Tú puedes colocar cualquiera y se tiene que cumplir la igualdad. Seno, si colocas aquí 45 grados, lo multiplicas por 2, estaríamos calculando el seno de 90. Y aquí también, 45 grados por 2 sería coseno de 90. Entonces tendrías seno de 2 veces 45 grados que es 90, sobre 1 más coseno de 2 veces 45 grados que es 90. Eso dará lo mismo que la tangente de 45 grados, es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Sí? Entonces ahí dice, seno de 90 es igual a 1. Coseno de 90 es 0. 1 más 0, eso es 1. Tangente de 45 es 1. 1 entre 1 es 1. La igualdad se cumple. Esto daría 1. Esto da 1. Por lo tanto, eso es cierto. Son expresiones equivalentes. No importa qué ángulo tú tengas aquí. Cualquier ángulo, multiplíquelo por 2, sáquele el seno. Multiplíquelo por 2, sáquele el coseno. Aquí súmele 1, después divida los resultados. Yo te diría, eso es lo mismo que tú agarras ese mismo angulito y le saques la tangente y ya. Listo. Si quieres, prueba con calculadora para que veas como cualquier ángulo cumple. Utiliza cualquier ángulo a lo loco y verás que el resultado es el mismo. Chao. Chao.